Cuando tú me digas antes... ¿Grabo? 24 bastadas... Al minuto, no 5... la melodía ya de nuevo faltan 5 minutos ¿cómo puede esconder el video? ¿si? si, ya no le das ahí y ya que esté grabando y cuando quiera parar le voy a dar rojo ya vale, vale, vale el rojo para que? el rojo para que empiece a grabar yo le doy aquí esto ya está grabando claro y el rojo para parar no esto ya está grabando ya ¿no? si, esto ya está grabando y luego en el video no, ahora paro aquí y no paro aquí claro también aquí ya pero voy a esperar a ver que tenemos aquí si hay uno sin pilas cuando hagan falta me cago en tanto señor 2 ¡hey! negro verlo no me lo puedo traer es que acabó está mal está gustando está bien, está bien le digo que se quiten Miguel veníse pa' acá yo me quiero poner aquí para verlo para mí jajaja 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 el rojo es tan nuevo que va a durar papi eh vamos rápido eh no jajaja 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 ¿le hago yo? jajaja que lo tengo tanto frío ya va pa' dentro ya va pa' dentro ya va pa' dentro jajaja 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 es que lo hago ... ... ¿No? No. 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 Me cae con tu puta madre. ¿Quié te pasao? Luego me ha pasado el video. No tiene memoria, ahora me apoya el móvil. No te doy yo, porque llevas mucho rato. No me apoya mucho rato. ¿Puro el video? ¿Hay que un video? Yo te lo paso yo. ¿No me lo paso? Family, adelante, y la gente aquí, que se veía todo el mundo aquí, que estamos aquí. Me voy a sacarla yo. ¡Hola! Claro, no me saco yo. ¡Ya está! ¡Ya es la hora! Esto lo corto yo. Un poquito. Te voy a hacer. Por tanto había tres, ¿no? ¡Cállate! Uno. El gupichi. ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!